No se trata de tener prisa, es querer aprovechar al máximo el tiempo. ¿Qué tengo? No sé cuánto es, pero quiero aprovecharlo al máximo. Y también soy muy consciente de que no podré hacerlo todo. Esto significa que tengo que ser muy intencional con las cosas que elijo hacer. ¿No es así? Sí. Porque si vas por ahí pensando, tengo tiempo, lo haré todo en algún momento, ¿sabes? Uf, entonces puede que no consigas hacer nada. Así que soy intencional en saber, o está bien, puede que no pueda hacerlo todo, así que, ¿qué es lo más importante? Entonces quiero hacer eso. En diciembre de 2013, bueno, cuando Peter falleció, estábamos ahí, donde, y las historias son ciertas, estás sentado en el lecho de muerte. Y hablas de todas las cosas que desearías haber hecho. ¿Es eso lo que estaba diciendo? Sí, hablamos de muchas cosas. Oh, hombre. Cosas que quería hacer, sus esperanzas y sueños, lo que quería para él, nuestra hija, lo que quería para ella en el futuro. Todo eso, ¿sabes? Yo estaba ahí, sentada, escuchando y pensando y llorando y haciendo promesas y todas estas cosas, sabiendo que tenía que cambiar mi forma de vivir. No tendría oportunidad de hacerlo de nuevo, así que necesitaba hacerlo, ¿sabes? Y fue una época tan oscura también, porque ya estábamos pasando por tantas cosas, además de estar a las puertas de la muerte, que nuestro matrimonio se había desmoronado. Ya llevábamos separados un par de años por tantos, por tantos, cielos, traumas adicionales que nos sucedieron, malentendidos, ira, que no pudimos superar solo con amor. ¿Sabes? ¿Crees que…? Expectativas no cumplidas, todo. No, amigo, estás pensando que el amor lo conquista todo. El amor no es suficiente. El amor no es suficiente. No, no es así. El amor no es suficiente. Y fue toda esa confusión la que nos llevó a ese momento en el que estoy sentada, tomando su mano. Es. Su respiración se hace cada vez más superficial. Y pienso en todas las cosas que habría hecho de otra forma, si tuviera la oportunidad. Sabes, no es necesariamente que, oh, desearía que la vida hubiera sido distinta. Es que, ojalá, me hubieran motivado distinto. ¿Qué te motiva antes? Oh, vaya. Creo que en ese momento estaba motivada solo por mi necesidad de mi propia vida. ¿Sabes? No estaba realmente centrada en nadie más. Eso suena muy egoísta, pero ahí es donde estaba. Yo no era, yo, yo era una madre y una esposa, pero también solo me centraba en mí. ¿De verdad? Sí. ¿En ese momento? Sí. Quiero decir, habían sucedido tantas cosas en mi camino a la maternidad. Es otra de las cosas de las que ahora hablo tan abiertamente, porque también pintamos la maternidad como si se supone que esta gran cosa increíble, que, oh, te quedas embarazada y luego de repente es como, oh, todo este amor aparece de la nada y solo estás encapsulada por esta persona. En realidad, eso no sucede todo el tiempo, ¿sabes? En realidad, momentos de esos pueden pasar, pero la mayor parte del tiempo probablemente sea limpiar pañales y darle a comer y sacarse leche y todas las cosas que tienen que hacer las mamás. Y sentarte y pensar, diablos, cometí un error. Esto no es lo que quería en mi vida. ¿Sabes? Entonces, luchando con eso, hubo tantas veces en las que pensé en eso. Es como, wow, ¿es esta vida lo que realmente quería? Entonces, en ese momento, en diciembre de 2013, yo estaba como, oh, no, tengo que hacer la vida que quiero. Tengo que ser una participante activa en ella. No te sientas y dejas que la vida te pase. Tienes que hacerla. Vaya. ¿Cuál fue la lección más importante que sentiste que aprendiste durante ese tiempo sobre tus remordimientos por no haber hecho las cosas que querías hacer? Sí. ¿Qué se abrió para ti durante ese tiempo que cambió, si es que algo cambió para ti en eso? Puede parecer gracioso, pero creo que la lógica es lo que más me ha sorprendido. La lógica de las cosas. Ah, ¿a qué te refieres? La escritura hacia abajo. Es casi como escribir el plan. Cosas que tienen sentido. Porque eres como, voy a hacer esto y, lógicamente, voy a dar estos pasos para llegar ahí. No. Y todos sus arrepentimientos. Todo lo que quería hacer que no tuvo la oportunidad de hacer se basó en la lógica de los pasos para llegar a esas cosas que nunca hizo. ¿Cómo programarlo en el calendario o reservar el viaje? Haciendo una lista de tareas. Sí, sí. Sí, entonces es como voy a hacer esto y luego esto y todo basado en lógica. La vida no es lógica. La vida es magia. Son los encuentros accidentales. Son las cosas que no puedes explicar. La sensación que tienes en la barriga que te hace sentir vivo y reluciente. O te pone muy triste o no quieres salir de la cama y el cielo simplemente parece gris. Y entonces tal vez pasa una cosa y dices, bueno, puedo hacerlo. ¿Sabes? Así es la vida. Estar abierto a eso es en realidad lo que te da la experiencia. Por lo tanto, cuando tal vez no logras todo lo que estaba en tu plan, ¿sabes? Todavía te sientes feliz por las cosas que hiciste. Porque todo fue mágico. Y no me refiero a los grandes fuegos artificiales. Me refiero a las pequeñas cosas también. ¿Sabes? La nueva persona que conoces de camino a algún sitio. ¿Sabes? O la comida que no pensabas que iba a estar deliciosa, pero que estaba deliciosa, ¿sabes? Sí. Fue mágicamente increíble. Agradecer esos momentos que te pasan. Así que, de nuevo, la vida no es solo acerca de la gran, gran, gran cosa. No son los titulares. Para mí es como, la lógica es lo que me hizo tirar por la ventana. Interesante. ¿Sabes? No voy a vivir una vida lógica. Voy a vivir una vida mágica. El tipo que está abierto a todas las cosas que no puedo explicar. ¿Sabes? El escribir la lista y el hacer los pasos y esto y esto y esto. No. Y no estoy diciendo que andes por ahí en plan, la, 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 lo que pasa hoy es lo que pasa. Ah, mira, todos tenemos que ser adultos responsables, ¿ok? Pero la verdad del asunto es que, ¿cuántos de nuestros planes se detuvieron debido a la lógica? Las cosas que dijiste como, ah, bueno, no puedo hacer eso debido a esta razón y esta razón. A veces es la lógica de otros lo que te impide hacer lo que quieres hacer. Así que quiero acabar con eso. Soy activa. Es como si cada vez que me acerco a una nueva ambición o una nueva idea o, ah, quiero hacer un viaje aquí y esa lógica comienza a entrar. Soy como, chica, ¿dónde está esa magia? Será mejor que salgas y dejes que la magia te encuentre. Uf, sí. ¿Sabes? Y no detenerse porque las matemáticas son matemáticas. ¿Sabes? Claro, no tiene sentido lógicamente. No, no tiene sentido lógico. Permite que la maravilla y la sincronicidad se adueñen de tu vida. Y sucederá. Sí, sí. Luis, no puedo decirte cuántas cosas han pasado en mi vida que no tienen sentido. El hecho de que haya tenido la carrera que he tenido no tiene sentido. No es lógico. No hay ninguna estadística. Incluso si miras cosas como, ¿sabes cuántas mujeres negras han tenido trabajos para compañías de, ah, Fortune 50? No hay matemáticas. No hay punto de datos. Ni uno. Porque no existe. Sí. Pero yo existo. Entonces, ¿puedes explicarlo? No, no puedes. Así que abrirte a estas cosas es lo que de verdad crea que tu destino, sabes, funcione de la manera que debe, ¿sabes? Te daré un ejemplo. Bueno, cuando Peter murió en diciembre de 2013, yo estaba en Pépsico. Había estado ahí durante tres años. Fue un gran trabajo. Había hecho muchas iteraciones de cosas y en ese momento yo era la jefa de marketing de música y entretenimiento y había formado parte del equipo que hizo el trato con la NFL y traje en el Super Bowl a Beyoncé en el escenario, ¿sabes? Es enorme. Fue enorme. Tengo una gran carrera emocionante. Y entonces Peter murió. Miré a mi alrededor y me dije, wow, ¿sabes? Creo que quiero hacer más cosas, ¿sabes? Voy a sentarme aquí durante otros diez años en la ciudad de Nueva York haciendo esto o ya he tenido suficiente. Y mientras formulaba ese pensamiento, fui a, creo que fue el All Star de la NBA o algo así, y me encontré con alguien que conocía muy ligeramente, que me dijo que Jimmy Ivey y Dr. Dre habían creado una empresa, Beats Music, a partir de Beats by Dre, y que estaban buscando un jefe de marketing si me interesaba. Y el trabajo estaba en Los Ángeles y mi marido llevaba muerto unos dos meses. Tenía una hija de cuatro años a la que intentaba criar sola, ¿sabes? Y todas estas cosas. Así que la lógica te diría, no, siéntate. ¿Sabes lo que digo? Como, sitúa tu vida. Averigua cómo ser viuda y madre soltera y el principal sostén de la familia. Resuelve eso. Cálmate y ve a terapia. Siéntate y quédate callada un segundo. Haz el duelo. Deja que pase un año y luego piensa qué quieres hacer. Pero en lugar de eso, me dije, realmente no tiene sentido para mí dejar Pepsi, una empresa establecida desde hace tanto, e irme a Beats Music, que recién es una empresa que no sabía lo que era el streaming, no tenía ni idea de qué demonios era, ni idea. Pero vine a Los Ángeles y tuve una reunión con Jimmy. Él estaba hablando de cosas de las que no tenía ni idea. Y luego, cuando renuncié a PepsiCo para aceptar el trabajo, todo el mundo me dijo que era una mala idea. Luis, te digo, no hubo una sola persona que lo apoyara. Vaya. Ni siquiera mi madre. Vaya. Nadie. Todo el mundo pensó que había perdido la cabeza. La gente pensaba que estaba actuando por pena. Tal vez lo estaba. Pero la magia fue que esa oportunidad se abrió. Todo. Los siguientes diez años de mi vida. Fue la magia, la chispa que necesitaba. Cambió todo para mí, Luis. Todo. ¿Qué habría pasado si hubieras escuchado los temores de los demás y no hubieras dado el salto? Bueno, eso, amigo mío, es una gran incógnita. Estaría sentada, tal vez, todavía en PepsiCo. Tal vez, insatisfecha con el lugar donde estaba. ¿Sabes? Tengo muchos amigos que siguen ahí. De hecho, hace dos días recibí un mensaje de un amigo que acaba de dejar PepsiCo después de 34 años. Y ahora está tratando de averiguar qué hacer a continuación. Así que me llamó para pedirme consejos. Tú eres profesional. Has hecho esto antes. Sabes, y me pregunto para ella incluso, es como, ¿qué pasaría si hubieras pasado 20 años ahí? Interesante. En los últimos 14, ¿qué habrías hecho? No quiero llegar al final de mi vida y hacerme esa pregunta. No quiero sentarme y decir, oh, ¿qué habría hecho si hubiera dado ese salto? Sí. Hubiera intentado otra cosa. Tal vez falles, pero está bien. Puedes levantarte de nuevo. No pasa nada. Sí. Tengo curiosidad. ¿De qué sientes que estaría más orgulloso de ti que hayas superado en estos 10 años? Si pudiera verte y hablarte, seguro que te habla de otras maneras. Pero si te hablara aquí, en este mundo, ¿qué sería lo que más le enorgullecería de ti? Creo que estaría orgulloso de que no dejara que el miedo me impidiera hacer nada. ¿Sabes? Porque también hablamos mucho de eso. Yo me asusté mucho cuando le diagnosticaron la enfermedad porque surgió de la nada. Estoy segura de que otras personas quizás se sientan igual cuando ocurre algo desastroso y piensan, Dios mío, ¿qué? Nadie planea un trauma. Nadie planea el desastre. Así que, bueno, así que creo que es fácil y también excusable. Si fuera a seguir la vida mirando a la vuelta de las esquinas y teniendo miedo de lo que se avecina. Y si me voy de aquí y me pasa algo y si me encuentro un bulto, easy, easy, easy. Y viviendo mi vida de esa forma en una especie de jaula, no creo que nadie me culpará. No creo que nadie dijera, oh, vos estás desperdiciando tu vida. Deja de tener tanto miedo. No creo que nadie de todas las experiencias, no creo que nadie me dijera que estaba viviendo mal la vida si era precavida. Así que, creo que él estaría orgulloso de que no sea precavida. De que hoy sea más libre que hace 10 años. De que hoy viva más que hace 10 años. Y espero que esté orgulloso de eso. Está bien. Seguro que sí. Quería preguntarte sobre lo que dijiste cuando tuviste tu hijo y te diste cuenta de que tu vida era completamente diferente. No era como, no, es perfecto. Todo es perfecto los primeros dos o cuatro años. Tienes todo este amor y es fácil. Sonaba como si estuvieras un poco resentida de esta experiencia, lo que me parece que es común para muchas madres. He oído que muchas madres piensan que van a ser de una manera y luego el primer año es como una bofetada a la cara. Tienes dos horas de sueño por la noche y esto y lo otro. Sí. Y tu identidad cambia, lo cual es bonito, pero también hay una parte de duelo, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Es como si estuvieras de duelo por una vieja identidad y entrando en la maternidad que es, creo que hay muchas mujeres que se identifican con eso. ¿Cómo aprendiste después de su muerte a aceptarlo de una manera diferente o a tener una relación diferente con otra maternidad? ¿O sigues sintiendo lo mismo que hace diez años? ¿Cómo lo experimentas? Sí, oh vaya, bueno, quiero decir que todo era tan dramático en ese momento que incluso mi propia idea de la maternidad cambió drásticamente, ¿sabes? Sí recuerdo realmente el momento en que sucedió. Estaba sentada. ¿El momento en que cambias tu relación con la maternidad? Claro, absolutamente, lo recuerdo, lo tengo muy, muy claro. Lael tenía cuatro años cuando Peter murió y estaba sentada en nuestra cama. Fue poco después del funeral. La gente se había ido a casa y estaba súper tranquila. Yo aún estaba por duelo y Lael se había metido en mi cama y dormía a mi lado. Y recuerdo que la miré y pensé, Dios, tengo que hacer esto yo sola. Y el terror de eso, ¿sabes? Porque de nuevo, con toda honestidad, Peter era el que quería hijos. Yo no estaba segura de quererlos. Y entonces, de repente yo estaba como, oh, está bien. Así que tú, tú, tú decides irte. Te vas y me dejas. Tú me pusiste esto. Con ella, ¿sabes? Aquí. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Y mirándola y sintiendo ese terror y rabia y confusión, incertidumbre y pensamiento. Dios tiene cuatro años. Tengo que hacer esto mucho tiempo sola. Sintiéndome que no tenía las respuestas. Sintiendo que estaba mal preparada para eso. Así que hice quizás lo que las madres no deben hacer. La desperté. ¿Estaba dormida? Estaba dormida. Era medianoche. Estaba dormida. ¿La despertaste? ¿La desperté? Sí, así es. ¿Y qué le dijiste? Y la miré. Y no sabía qué decir, pero yo solo la miré y ella estaba soñolienta, mirando como, sí, mamá, toda inocente mirando. Tenía esos grandes ojos de ciervo y mirando dulcemente. Y yo estaba como, no sé lo que estoy haciendo. ¿Le dijiste a las cuatro? Ella, soy como, no sé lo que hago y me mira y claramente no entiende, ¿verdad? Pero yo soy como, no sé lo que estoy haciendo y necesito tu ayuda. La necesito. Y ella me dice, ¿está bien? ¿Esto es un sueño? ¿Estoy despierto? Y dijo, de acuerdo. Y yo le dije, necesito que me digas lo que necesites. Necesito que nos comuniquemos. ¿Bien? Porque no sé cómo averiguar cómo hacer esto. Así que, vamos a hacerlo juntos. Y lo único que dijo fue, bueno, mami, y se volvió a dormir. Vaya. Y, Luis, te digo, ese fue el momento en el que todo cambió para mí. Porque la cosa es, creo que antes de eso, yo la había visto como una responsabilidad. ¿Sabes? Se suponía que yo debía asumir el papel de madre, tener las respuestas, saberlo todo y marcar el camino. ¿Sabes? Pero en ese momento me sentí tan inadecuada y tan perdida. Y la única persona que sentía que podía ayudarme era la persona de la que se supone que soy responsable. Así que cambió nuestra relación. Porque incluso a los cuatro años, en ese momento, literalmente al día siguiente, estaba como, mira, esto es lo que pasa. ¿Qué piensas de esto? ¿Sabes lo que digo? Se convirtió más en una asociación, en la crianza de ella, que en que yo tenga las respuestas todo el tiempo. Y también me liberó de tener que ser siempre perfecta. Que podía, ah, afligirme delante de ella. Podía estar confundida delante de ella. Y podía decir, no lo sé. Casi siempre hay algo más que puedas intentar. Si quieres intentarlo de nuevo, pero nos convencemos de dejarlo mucho antes de lo que el mundo ponga un verdadero alto frente a nosotros, trato de no detenerme a mí mismo. Trato de dejar que el mundo me diga que no antes de decirme a mí mismo que no. Gracias.